Hola Roneterricolas! Este es The Game Hunter con un nuevo episodio de Legends of Runeterra. El día de hoy chicos les traigo un mazo entretenidísimo con Heimendinger y Lee Sin. ¿Se acuerdan que les estuve mencionando que Heimendinger podría volver al juego? Bueno, el día de hoy les tengo una partida que es realmente increíble contra un mazo que sabemos que está en el top del meta actual que es Aurelón con Trundle, ese de Rampla, que es muy complicado, es bastante difícil, pero con este mazo de Lee Sin con Heimendinger la verdad que vamos a tener una partida realmente épica. Tal vez el vídeo va a ser un poquito largo, pero espero que disfruten porque la verdad que la batalla estuvo muy 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 buena. Voy a tratar de editarlo lo más posible para que todos los espacios de donde esté pensando no sean tan largos. Y nos vamos a revisar este mazo en modo Flash, que tiene la misma constitución de un mazo de control de Heimendinger y también de Ezreal. Principalmente rayo termogénico, tratar de sobrevivir, disparo místico, chatarra para poder sacarnos de encima algunas cosas. Donde se nos pone un poco entretenido, bastante más entretenido la verdad, es cuando empezamos a jugar con repliegue. Repliegue nos ayuda muchísimo a poder retirar cartas, después tener un fugaz para poder ponerlo de vuelta con retorno. Eso se puede hacer un juego muy interesante con cartas, por ejemplo, si no son brillas. Vamos, la tiramos a la mano, después la tiramos de vuelta al juego y podemos robar una carta. Otra carta que se ve muy favorecida con esto, por ejemplo, la escama de dragón, que cada vez que lo ponemos en el campo de juego nos da un hechizo. Imagínate, después lo retiramos, tenemos, lo ponemos de vuelta y tenemos otro hechizo. Así que ese tipo de cosas son fundamentales. También la palma de conmoción nos ayuda muchísimo para poder noquear a nuestros oponentes. De hecho, en la batalla que van a ver el día de hoy. ¡Uf! Unas noqueadas, papá. ¡Uf! En realidad la palabra precisa es aturdir. ¡Buena, vos, profe! ¡Uy, que también me corrigen todo! No sé qué onda. Bueno, sigamos para adelante. Tenemos esta carta muy interesante que es la chispa de genio que se las mencioné que iba a ayudar que Hemendinger vuelva. Hemendinger viene con mazo deluxe, viene de nuevo con Karma, viene con, con, con Vi y en este caso con Lee Sin. Quise hacerlo con Lee Sin porque ambos, bueno, Lee Sin el que está busteado, Hemendinger no propiamente tal, pero sí que esta carta le ayuda con reducir el costo en uno. Eso le ayuda muchísimo, 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 muchísimo. Sus de Negar que son fundamentales para poder mantenernos con vida en estos mazos de Honia. Y tenemos a tres Lee Sin, tenemos a tres Hemendinger. Meditación, esto nos ayuda muchísimo. Ustedes saben, para poder sacar hechizos de hechizos. Hemendinger, entre más hechizos pongamos en el campo de juego, más turretas vamos a tener, más músculo vamos a poner. Y además tenemos que Lee Sin también sube de nivel cuando nosotros estamos jugando cartas. Así que eso nos ayuda muchísimo. Al mayor caso, se puede utilizar sobre todo cuando tenemos a T-Hex en el campo de juego. En resumen, el concepto del mazo es poder aguantar en el comienzo, tratar de subir de nivel a Lee Sin, después poderle sacar partido al hecho que puede tanto desafiar oponente y también ponerse barrera, lo cual nos puede ayudar muchísimo. Y después llegar con Hemendinger para poder llenar nuestra mesa de turretas de... Sin más introducciones, vamos a ver esta partida épica contra el tío Aurelion. Aurelion Sol y Trundle. Rampla. Está difícil. ¿Por qué estamos jugando con este mazo? ¿Por qué jugamos con esto? ¿Por qué? ¿Qué me está motivando a jugar con esto? La mejor mano inicial. La mejor. La mejor mano inicial. Malita la mano. La pintura de Ramada es una obra de arte accidental. No. 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 Venía a pegar el tiro. Nunca había visto eso. El llamado de la oscuridad Eso sí que tengo que bajarlo Yo haré mi parte Bienvenidos al búho achispado Es demasiado tarde para ti El silencio es la muerte Bueno, vamos a guardar uno de manadas para... Para todo turno La noche cae Criaturas antiguas atrapadas en el hielo Nada que un estofado no alivie No, 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 no... ¡mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm... No, no, no... No es la mejor mano, ya te va a estar molestando mucho. A ver. Estamos jodidos acá. ¡El espíritu del dragón despierta! Expande tus sentidos, el dragón en persona. El llamado de la oscuridad. ¡Ah! ¡No hay que agarrar! ¡No hay que agarrar! ¡No hay que agarrar! Ahora tengo dos opciones, ponerle en débil a todos y que se mueran. Pero de todas formas me va a llegar un pape. Puedo anticipar tus ataques. La paciencia es una virtud poco valorada. Me gusta mucho, pero... Hay una cosa que podría haber hecho. Haber tirado el daño y defendido con Lissi porque hubiera tenido barrera. ¡Estaba justo detrás de mí! Orden, entropía, ¡es un ciclo sin fin! Tu estrella favorita, yo la creé. Tu estrella favorita... Nuestros enemigos no podrán ocultarse. Veré que todo salga bien. Una construcción sólida. El conflicto es un estado mental. Solo requiere 1.21 GHz. ¿Qué pasa? Mis tierras me necesitan. ¡Prepárate! Tengo teorías sobre su ruina. No pueden esconderse. No pueden esconderse. Un avance balístico sin precedentes. Fue bueno dar el tiro al tío Aurelio, pero... Este mazo tiene 2, da Aurelio. Un avance balístico sin precedentes. Si me ataca, protegemos a Lee Sin. Bueno, le voy a buscar como le barrera, no me contendré, no, lo mismo, igual me sirve esa, imagínate poner dos de estas para rollar con el deble, me va sano. Yo haré mi parte. Mis tierras me necesitan. Ojalá le hicieron acá. Ya vienen, escóndanse. Ya vienen, escóndanse. Hola Runaterra, ¿estás lista para rockear? Veré que todo salga bien. Una sabia retirada. No me contendré. Y pura basura de... Un avance balístico sin cualquier cosa se puede mejorar. Un avance balístico sin cualquier cosa. ¿Verdad basura? Esas me gustan Estunear a Aurelion Todavía no sube nivel Así que Estunear a Aurelion Ciencia es una virtud poco valorada Cuentas con nuestra protección Cuentas con nuestra protección Pero es basura No puedes escapar Las dimensiones no se determinan a sí mismas El conflicto es un estado mental Ya fue suficiente Y esto le ha sido genial Esas me gustan Esas me gustan Creo que es todo lo que puedo hacer Maravillate La partida pesada Ganarle al Teorel en fácil Ahora sí prestarán atención Golpea con firmeza Golpea con firmeza Nuestros enemigos no podrán ocultarse Concentra tu espíritu No me contendré No me contendré El que se ha ido Y quizás haría me lo guardaba Seguren las puertas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chao Aurelion! Tremenda partida Bueno chicas y chicas, espero que hayan disfrutado de este episodio de Legends of Runeterra No se olviden de suscribirse, activar la campanita, síganme en mis directos Estoy en Trovo, estoy en Twitch, estoy en Facebook también Voy a poner los links en la descripción de este video Además, el código de este mazo Y también un saludo gigante a la gente de todo Runeterra.com Porque es un sitio increíble, vayan ahora ya Y van a saber absolutamente todo referente al juego Nos vemos a la próxima, ¡Chao Polines! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.